Hola, bienvenidos a todos una vez más al canal de Waratake K77. Soy Kelerik y hoy les traigo un videotutorial en el que podréis aprender a cómo asignar unidades a generales y barcos. Este videotutorial fue pedido por uno de mis suscriptores, que por lo visto está empezando en el juego y tiene dudas acerca de esto. Así que nada, pues cargo una campaña y me pongo a hacer el videotutorial, no hay ningún problema. Pues nada, para empezar os voy a enseñar cómo poder asignar unidades a generales. O no hace falta incluso que sean generales en sí, con que sean a lo mejor capitanes también vale. Supongamos, pues nada, vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, en este territorio que tengo bastantes tropas. Y tengo a este general, que está aquí. Para no tener que estar asignándolos de uno en uno, pues bastante tostón, existe un método más rápido y sencillo. Vosotros vais a ejército. Si queréis seleccionar todas las unidades, simplemente con hacer clic en la primera unidad, pulsar el botón Shift, que es el de la flechita hacia arriba, que hay dos, uno al lado izquierdo y al lado derecho, uno que en el lado izquierdo está encima del control y el del lado derecho está encima de los cursores. Bueno, dependiendo si tenéis portátil, claro. Pues simplemente es ese que tiene el simbolito de la flechita hacia arriba. Pues nada, pulsáis, lo dejáis pulsado, ¿vale? Primero seleccionáis la unidad. Luego dejáis pulsado el botón Shift y pulsáis en la final. Y automáticamente veréis como se seleccionan todas las unidades que están entre un punto y otro. También sirve, por ejemplo, si queréis seleccionar hasta aquí. Pulsáis aquí. O, imagínate, en el tercero. Pulsáis Shift. Hasta aquí. Y se seleccionarán el primero y el segundo que hayáis seleccionado y los que estén en medio. Si luego queréis seleccionar una cantidad X, o sea, no todos, sino unas... Vaya, parece que aquí me ha pasado. Bueno, si queréis seleccionar unos pocos, pues simplemente es seleccionar el primero, dejar de pulsar el botón Control e ir seleccionando uno por uno las unidades que queréis asignar. Por ejemplo, este, 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 este y este. Y luego dejáis de pulsar Control y lo mandáis a asignar. Y ya está. Y automáticamente ya se habrá asignado. Ya sabéis, recordad. Botón Shift para seleccionar todas las unidades entre uno y otro. Y con Botol Control para seleccionarlas de forma salteada. Sencillo. Ahora, ¿cómo podemos asignar unidades a los barcos? Pues también, muy, muy sencillo. Recordad que solo podéis asignar una unidad, o sea, un ejército, a una unidad de barcos. Da igual que estos estén compuestos por miles de barcos. Pero con un máximo de 10. Da igual que este haya 5 o 8, solo podrás asignar un ejército por unidad de barcos. Por lo tanto, si queréis asignar varios ejércitos, tendréis que dividirlos en distintas frutas. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos este general porque queremos ir a esta isla para conquistarla. Como podéis ver, evidentemente, ya la tengo conquistada porque es de una campaña ya hecha. Y me viene aquí al pelo porque ya está todo estudiado. Selecciones al ejército que quieres meter. Entonces, el barco tiene que estar en la orilla. Y veréis que hay, al lado del cursor, hay un simbolito de un Eshigaru. Eso significa de que si se le da botón derecho, el ejército se asignará a ese barco. Pues le damos botón derecho. Y ya está. Automáticamente el ejército estará dentro de la armada. Como veis, podéis ver la armada y el ejército que está dentro. Entonces, normalmente, al principio del juego, dependiendo del caso, cuando metes un ejército o una armada, esa armada no podrá moverse hasta el siguiente turno. Pero en este caso, como ya hemos estudiado distintas artes, pues sí que me deja moverla. Por lo tanto, ahora mismo, ya que está metida, pues queremos desembarcarla en esta isla. Pues sencillo. Vamos. Aquí, hasta que vamos pasando el ratón por la orilla, hasta que aparezca en el mapa el cursor con el Ashigaru. ¿Vale? Que vimos antes para embarcar. Pues también sirve para desembarcar. Pulsamos botón derecho. Y veremos al barco que desembarca las unidades aquí. Como podéis ver. Entonces, el ejército que hayas seleccionado, cuando desembarque tendréis que esperar un turno para poder moverlo por el mapa. No hay más. Sencillo 100%. Y simple. Pues ya está. Ya sabéis cómo poder asignar unidades a generales y barcos. Y cómo embarcar y desembarcar. Luego, una duda que también se me ha surgido. ¿Vale? Bueno. No, yo que me han pedido. Es en cuestión a que hay ciertas islas en las que no necesitas embarcar barcos. Como por ejemplo esto. Si vamos a la isla de los Chosokabe. Así, Koku. Podréis ver de aquí está la isla de Awaji. Con agua, Sanuki, etc. Entonces nosotros queremos pasar tropas aquí. Entonces claro, hay gente porque lo que hace es embarcar y luego desembarcar. No es necesario. Si os dais cuenta, podéis ver aquí con una flechita dorada. Eso significa que no hace falta embarcar barcos. No hace falta embarcar unidades a barcos para poder invadir o avanzar a esa provincia. Simplemente es. Si queremos por ejemplo pasar este ejército a esta isla. Es pulsar botón derecho y mandar la orden al territorio. Como podéis ver, mi unidad puede pasar a la siguiente en el mismo turno. Normalmente cuando empiezas una campaña, no. ¿Vale? Se puede. ¿Por qué se puede? Porque he mejorado los caminos. He mejorado los caminos. Tanto de agua como de Awaji. Por lo tanto permite que las unidades puedan pasar de una isla a otra. Sin necesidad de perder dos turnos. Pero normalmente si tú por ejemplo mandas a la unidad, directamente le das la orden a que pase. En este caso veis que ha pasado. Pero en vuestro caso, por lo menos en el principio de la campaña, lo que hará es avanzar y quedarse aquí. Se quedará aquí parada. Entonces tendréis que esperar al siguiente turno para poder avanzar a la isla. Ya está. No hay más. También pasa en la isla de Kyushu. Aquí al lado. También ocurre aquí igual. Para poder pasar unidades de un sitio a otro, pues tendréis que dar, si estáis aquí o aquí, darle la orden a que pase a la siguiente isla. Por lo tanto lo que hará es que se quedará aquí. Y en el siguiente turno ya podrás pasar las unidades al otro lado. Ya está. No hay más. Sencillo. Pues nada, ya habéis aprendido en este tutorial a poder asignar unidades a generales. Asignar unidades a barcos. Embarcar y desembarcar. Y saber la diferencia entre una isla, por así decirlo, transitable por tierra que por mar. Nada más. Simple y moruno. No hay nada más que saber. Lo único que evidentemente, si queréis pasar por ejemplo unidades de aquí a aquí. O de aquí a aquí, como podéis ver. Aquí no está. En este estrecho no hay una flechita dorada. Por lo tanto, no tendréis más remedio que... Poner a las unidades aquí. Traer un barco. Embarcarlas. Y desembarcarlas. O sea, no tienes más remedio que hacer eso. Mientras que entre agua y agua allí, pues sí que puedes hacerlo. Pues nada señores, no hay nada más que añadir. Hasta aquí el video tutorial de cómo asignar unidades a generales y barcos. Y nada, y la diferencia entre una isla transitable o embarcable. Pues nada gente, muchas gracias por verme. Ya hacía tiempo que no subía un video tutorial. Entonces, pues nada. Ya sabéis, si necesitáis video tutoriales de lo que sea o puntos en concreto. Pues ya sabéis, podéis agregarme a amigos o buscar el grupo de Steam de tutoriales de segundos. O directamente escribir un comentario diciendo... Alfonso o Kelerik, que necesitaría que subieses un video tutorial explicando... Lo que sea, una batalla de refuerzo. Cómo pasar de unidades de una fortaleza a otra. O sea, cualquier cosita. Aunque os parezca una tontería, cualquier cosa es buena. Así que nada. Muchas gracias por estar ahí de corazón. Por opinar, por valorar. Ya sabéis, dadle a me gusta a favoritos si creéis que ha sido lo suficientemente bueno. Como para estar entre vuestros favoritos. Compartidlo con todos vuestros amigos. Y nada, que ya nos vemos en el próximo video tutorial, campaña o gameplay. Un abrazo muy grande. Gracias por estar ahí. Cuídense mucho. Y hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.